¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí el Cotomotrix en un episodio nuevo con una invitada especial, tal vez muchos la conozcan, tal vez no, Iris. Hola chicos, ¿qué tal? Iris está ahí. Dando vueltas. Ok, estamos en este mapa, en este mapa nuevo, se podría decir. Si te das cuenta, de este lado hay como un tipo barco y pues es un survival island, un poco con más cosillas. ¿Puedes ver allá? Ese fuerte que está allá. Sí. Ok, pues. Sí, 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 yo dije barco, ¿dónde está el barco? Está todo destrozado. De hecho uno de los retos es construir el barquito este, reconstruirlo se podría decir, hacer un muelle y reconstruirlo. No sé exactamente cómo voy a hacer, pero vamos a hacerlo, a ver qué onda. Este, a ver, sí, ¿qué quieres empezar a hacer o qué onda? A ver tú, tú dime por qué. Pues no sé, supongo que tenemos que llegar hasta allá igual, ¿no? ¿A dónde el fuerte? Sí. Pues igual, ya. Bueno, aquí está la, la, esta, ¿cómo se llama? La mesa de encantamiento. Para, yo creo que hacer unas herramientillas por ahí. A ver, hijo de su pinflor. Y nos vamos para allá, yo creo que vamos a investigar alguna idea, vamos a investigar allá, a ver qué rollo. Ah, cayó un arbolito. O si no los pierdas. No, no te vayas. No me voy, ya llegué. ¿Sí lo traes, sí lo traes? Qué perfecto. Me sacrifiqué por el equipo. Muy bien, muy bien. Ahí está la crafting table, ¿eh? Y aquí tengo un poco de madera. Si quieres, este, hazte unas herramientillas por ahí por mientras colecto un poco de esto. ¿Sabes qué me gusta hacer en este tipo de mapas? Ya que he jugado un poquillo de esto. Ah, extender con tierra. ¿Con tierra? Ajá. Ok. Es como expander la isla. A ver si nos salen mobs, porque nunca, jamás he conseguido que salgan mobs, ¿eh? En estas islas. Como los cerdos y eso. ¿Quieres saber por qué? Maldición. A ver aquí abajo, qué chingos, ¿eh? También minar. Vamos a minar. ¿Sí te encarga un piquillo por ahí? Ok. Por favor. ¿Cuánto tiempo tienes jugando Minecraft, Iris? Minecraft. Pues fíjate que Minecraft para PC. Para PC, la verdad, no lo juego mucho. Ok. No lo juego mucho. Me puse a hacer este, este, el de las sandías. Porque lo vi que lo estaba jugando al Capón. Y me llamó mucho la atención, pero lo puse, me puse a hacer el, el mapa, nada más por diversión. Ajá. Pero, pero así, fuera de eso, no, no mucho. ¿No, no mucho? Juego más el de Xbox. ¿Pero no hay mucha diferencia, o sí? Bueno, aquí puedes encantar y hacer otras cosas, y allá no. Ok, ok. Está medio desactualizado, pues, en Minecraft, en el Xbox. Sí. ¿Y puro Xbox, o qué? No, tengo Play, igual. Ahorita, pues, no lo había jugado porque no tenía mis controles, pero ya. Oh, sí, vi que te habías comprado Chrome Control Chafa. Sí. Bueno, tú dijiste, pues, yo no dije, ¿verdad? Pero. Ah, ya le dijiste chafas a mis controles. Yo escuché, yo escuché que había dicho que eran chafas o algo así, pero. Sí. Te voy a golpear. No, es pura guasa. Sí, está, está, salen buenos algunos, algunos se rompen luego luego, pero. Igual. A ver, este, aquí hay un poco de piedra. Se me hace que vamos a empezar a colectar piedra también, para hacer un hornillo o algo así. Por mientras yo me hago. Me voy de. ¿Hm? De minera. Justo me voy de minera. Ok, no vayas a quedar atrapada como los chilenos. Saludos a los chilenos. Que nos están viendo, que son muchos. Ahí está tu pico. Ahí lo vente. Ah, jolines, ya hice otro. Maldición, no, que ya, olvídalo. Lo que pasa es que me hacía falta, me dice nada más dos de. ¿De madera? Sí, me faltaba una y fui a buscar madera. Por eso tardé. Oh, no. A ver, a ver. A ver, ¿cuánto hay aquí? Yo también te voy a ayudar a minar un poco, eh. Nada más cuidado porque te puedes caer. A ver, creo que hay un hueco ahí con, está, no hay mucho espacio hacia abajo para minar. Ahí está el agua luego luego, supongo, ahí se me salió agua hace ratito. Otro de los retos chidos. A ver, déjame ver. Es que típico que subo, que juego un mapa y no me acuerdo de los retos. Dice que, ok, hacer un espantapájaros también con la cabeza de una, de una, de una, ¿cómo se llama? De una calabaza. Una calabazita. Jolines. Ok, a ver. Oh, ya vi dónde estaba el agua. Sí. Ah, se pone aquí arriba. A ver, ya le tapo si quieres. Sí, ya me, 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 me movió. Pero si es la mina. Oh, no planté el arbolito. Uh, no, 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 no. Mal, mal. ¿Escuchas eso? ¿Como arañas? Sí. Ok. Yo creo que hay un, hay un, este, spanner de arañas por aquí. Sí, 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 sí. Yo creo que voy a salir por acá. A ver. Tú mina, no importa. Pero sería buena idea plantar el arbolito, eh, porque... Sí, ahí se voy, ahí se voy, ahí voy, ahí voy. Sería, sería lo mejor. Ahí está. Yo seguiré minando. Ya espero cuando suba encontrar unos diez árboles. Ajá. Bueno. También es uno de los... No soy súper maga, pero... Magasha. Ándale, no soy una magasha. Pero... Pues vamos a intentarlo. Este, uno de los retos también es hacer, crecer, este, diez árboles. No sé si, aquí no especifica si juntos. ¿Sí crees, sí crees yo o qué? Tengo dos. Quién sabe, pero tengo dos. Ah, cuidado. Nada más se va de cámaras y empieza la acción, señores, eh. Vean eso. Ok. Acá hay más. Tienes un poco de madera. Oh, ya tengo madera aquí. Para hacer dos picos de... Tómate. ¿Cómo está? A ver. ¿Dónde lo que planta? Al bolito. Al bolito. Aquí. Mira, aquí tengo, este, un pico de piedrilla. Piedrilla amarilla. Oh. Vamos a quedar dos satins. Ok. Le empiezo a... Que madera, esto es... Bueno. Se me hace que vamos a acabar de destruir el... Oh, de veras, de veras. En el barco hay unos cofres. Ahorita que me acuerdo, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya lo habías. Sí, sí, sí. Ya lo habías checado. Estabas checando, hay dos cofres de aquel lado. Y no es magacho, eh. Bajen el mapa. No, ya es trampa. ¿Por qué es trampa? Si apenas lo estabas checando. Es que tengo que checar todo antes. Dice, a ver. Tzotic Spice Store. ¿Esto qué es? Y, oh, sorpresa, no traen nada. No, sí, mira. Creo que... A ver, ¿qué es esto? Oh, bombio. Estamos salvados. Jolines. A ver. Estamos salvados. Ahora sí. Uf. 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 Ok. ¿Sabes hacer granjas? Granjitas. Sí, sí, sí. No estilo... No estilo... Tuntún que... Medieval. No estilo Tuntún que dice que sabe hacer granjas y al final no puede hacer ni una. No, pero él hace sus granjas así bien padres. Y así súper sencillónas. A ver, a ver. Este, si te encargo de unas granjillas por ahí estaría chido, eh. Ahorita nada más déjame trabajar un poquito en el... Coño, ¿qué? Ah, tengo hambre. Condición. ¿Qué te pasó? Ya me estoy muriendo aquí. Uy. Uy, aquí tengo el pollo en la mano, qué estúpido. Uf, uf, come. Bueno, te vas a quedar sin comer nada. Todo me lo voy a comer yo. Voy a coser un poco de pececillos por ahí. Ok. ¿Qué tanto vi en el cofre? Hay peces y colorantes. ¿Para qué? Para hacer un... Hacer este... Supongo que para pintar las... ¿Las estas, cómo se llaman? Las... Las lanas para hacer los colores. Pero yo creo que hace un rato ni he checado, eh. Hay más madera si necesitas ir. Ok, voy. ¿Dónde está la maderita? Ah, ya, tan rápido. Sí, aquí tengo esta. Fue magia tuya. Nada, nada. Aquí les vamos a comprobar... Bueno, les voy a comprobar que no... Aquí no se utiliza un magacho para nada. Esa mala fama, desgraciadamente, me la dio el alcapón. Hijo de su pin, Floyd. Alcapón, maldito. Pero... 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 Ojalá ni nada. A ver... Te dije que nos iba a faltar la madera. Vamos a plantar esta acá. Uh, una palmera. Hace un poco de antorchas también. Ah, maldición. Tantas cosas que hacer que no sé qué hacer, eh. De aquel lado hay un árbol igual. ¿A dónde, dónde, dónde? Acá. Oh, pero no me... Super feo. Sí, ya sabía que me iba a llegar. A ver, porque no tienes nada de comida. No, pero tengo todos mis corazones. Yo sí soy bien maga. Ay, ¿cómo que tienes todos tus corazones? Sí, en serio, tengo todos. Te digo, no me hacen nada. Ay, güey. Cuidado. Cuidado con... Sí, yo sé que todos los que juegan Xbox son bien medios tramposillos, pues, pero... ¿Cuáles tramposillos? Puro hack. Bueno, me dijeron por ahí. Están engañados. Ok. Uy, ya está escaleras y todo. Ah, no. Ok. Ahí está esta piedra. Ahí hay un cliente allá enfrente y lo va a traer para acá para tener más bomio. Calaca, ven para acá. Ven. Sí, ven. Una minita. ¿Encontraste una mina? Bueno, pues, hay un hueco acá. No sé si tú lo hiciste. A ver, a ver, a ver. Porque también hay ratos de encontrar, no sé qué, este... Cofres escondidos. Cofres escondidos. Ven, Calaca. Yo no hice esto, así que... Probablemente apareció. Así como si... Sí, de la... Así de la nada. No, yo ya lo hice, eso. No te preocupes. Entonces voy a entrar. Solo que está muy oscuro. Ya está. Hice cuatro... Cuidado. Hice cuatro... ¿Cómo se llama? Uh. Cuatro... Velitas. Ok, a ver. Déjame hacer más. Ah, estoy cayendo y cayendo. Ah, ¿qué onda? Estamos más seguros aquí en esta minita. ¿Me están hackeando o qué onda? A ver. Ok. Ah, maldición. ¿Dónde estás? ¿Se mataron? No, no, no. ¿Qué es eso? Estoy... Estoy, este... Voy a hacer más antorchas. Para que... Mines a gusto. A ver. Voy a hacer más antorchas. Voy a hacer más antorchas.